Seguimos aquí con contraste y controversia con el doctor Manuel Felipe. Cierra mi padre de la vida, hemos trabajado en muchos lugares y fíjate que yo no estoy seriecito, estoy echando broma porque está Manuela aquí, tú hubieras hablado de mí y ya tú hubieras riéndome y haciéndome al lado. Fíjate, sobre el tema que tú planteas, te ríes, ¿no? De Vargas, que fue uno de los temas que tú metiste en agenda. Ya vamos a ver la constitución, vamos a meternos en Vargas un ratico. Yo vi un documental de New Orleans donde pasó un dicho de eso, un huracán. Catrina. Catrina que acabó con todo. Los americanos invirtieron un regalero reforzando las defensas, creando sistemas hidráulicos para drenar el agua, una cosa pero de una millonada porque así es que se actúa para que la moral de un país, para que el país salga adelante, que su infraestructura no se debilite para que pueda generar riqueza. Sin embargo, aquí, los proyectos que se presentaron, yo me acuerdo del de Carlos Genatio, era una maravilla convertir todo eso en hoteles, en una cosa turística. Y además apuntalada en estudios especialistas de la Universidad Metropolitana incluso, y muy completo, ¿no? Bueno, y eso se dijo que se había aprobado, que les parecía bien, y se quedó ahí. Nada, quedó ahí. O sea, en vez de aprovechar la crisis para salir del Atlántico y con la entrada de petróleo que había de dinero para generar, como en Dubái, una infraestructura turística que le generaba al país recursos por toda la vida, pues hicieron ahí una cosita, una broma, pero ninguna gran inversión, ningún gran esfuerzo. Es el problema del desarrollo. Para tú mantener y llegar al desarrollo tienes que gastar plata porque eso se retribuye en las condiciones para el desarrollo económico, para las empresas, para la industria, para el comercio, para todo, pero nosotros no invertimos en eso, una cosa funcione y la agarran y la estatizan y la quiebran y la echan a perder. No, yo siempre me he referido a Betancur, en el diseño de país que tenía Betancur, Guri, las carreteras, toda la infraestructura, un Estado capaz de generar buenos servicios, era para producir las condiciones para el desarrollo, para atraer capital. Aquí no, más bien los ahuyentamos. De todas maneras, los barrienses, los baireños, están, bueno, también resienten el hecho de que después de 20 años, si bien reconocen, y yo he conversado con personas ya muy importantes del Estado, de la sociedad civil, que ha habido algunas obras importantes de materia de infraestructura, ornamentales, de carreteras, ¿no? Pero que esperaban, pues, que hubiera una respuesta mucho más eficiente para los problemas fundamentales, ¿no? Así es. Y sobre la Constitución. También 20 años. Fíjate, cuando vino, ¿te acuerdas de referéndum a la Constitución? Claro. Yo ya me voy a votar por esta Constitución. Ya me voy a votar. Porque en referencia a la del 61, esta era más avanzada. Claro. La de 61, una buena Constitución y permitió la estabilidad del país durante mucho tiempo. Pero esta era buena, tenía avances. Claro. Por ejemplo, incorporó cosas muy importantes al tema del medio ambiente, ¿no? Que en la del 61, por supuesto, eso no se tocaba. Porque, bueno, existía como problema. Era un tema relevante, ¿no? Y el tema de los derechos humanos. También. Que ahora sí eran. Y, bueno, y además, las constituciones, aparte de, como se dice, como definición de hacer una Constitución, también son mecanismos para darle forma a cambios políticos, a demandas políticas, ¿no? Y, sin duda alguna, había una necesidad. Ya la propia victoria de Chávez, el agotamiento de los partidos fundamentales, todo ese proceso que se vivió desde el Viernes Negro en materia económica, el Caracaso en materia social, el 4 de febrero con el quiebre militar, todo demandaba efectivamente un reacomodo, digamos, ¿no? Político del país. Y la victoria de Chávez significó eso. Y, efectivamente, eso se le complementaba con un instrumento, bueno, no una nueva Constitución, sino una Constitución que se adaptara a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades. Y, bueno, eso de alguna manera se logró. Y es una Constitución que muchos consideran incluso que se excedió en muchas cosas. Por ejemplo, la cosa de los referéndum revogatorio. Bueno, pero efectivamente está allí, ¿no? Bueno, claro, el problema de la Constitución es que para que una Constitución sea buena de verdad, el Estado tiene que hacerla cumplir. No el gobierno, pero el Estado, sus instituciones, la Fuerza Armada, el Tribunal, etc. Pero esta Constitución, como fue hecha por los mismos gobernantes, por Chávez y su equipo, ellos mismos se encargaron de violarla, de pasarle por encima. Acuérdate cuando Chávez propuso el referéndum, que después lo perdió y después lo metió por todos lados. En el 2007. Y buscaron mecanismos en algunas ambigüedades del texto legal para llevársela por medio. De manera que una buena Constitución termina siendo maltratada, violada por todo el mundo, porque el Estado no garantiza su cumplimiento. Así es. Y es una reflexión que deberíamos hacer los venezolanos. Tú sabes que había una anécdota, Luis Miquilena, ¿no? El presidente, pues, que dice que cuando le llevó el texto a Chávez, Chávez ya sabía lo que era, lo leyó, entonces la puso sobre el escritorio y le dio, pero esto es una Constitución hecha por la oposición. Bueno, y luego en el 2007, como tú dices, hubo esa famosa reforma, pues, que resultó derrotada. Es decir, fue derrotada, fue rechazada por la mayoría de los venezolanos, pero luego a través de las leyes habilitantes y aprovechando que se tenía la mayoría, bueno, la totalidad de la Asamblea, por la vía de las leyes habilitantes, se pasaron varios de los artículos que eran rechazados en esa reforma. De tal manera que eso creó un problema incluso que tiene que ver con lo que está viviendo el país hoy en día, porque esas leyes están allí, son leyes que se cumplen, pero son leyes que de alguna manera chocan incluso con los enunciados de la propia Constitución. Entonces se crean dos constituciones, dos espacios jurídicos, y el gobierno siempre acude a esta reforma que hizo y que sabemos todo lo que se implementó. Fíjate, Manuel, que yo le he pensado mucho a propósito de este tema de la Constitución, porque Chávez Maduro, el chavismo, la revolución, el socialismo del siglo XXI, en vez de enfilar su batería para producir un socialismo distinto al que se conocía, al clásico, al cubano, al que cayó con la Unión Soviética, o a todo aquello que se llamó como el socialismo real, cuyo defecto fundamental era el autoritarismo, Estados autoritarios fundamentados en la tesis de que había contradicciones entre los distintos estamentos sociales, y la contradicción había que resolverlo a plomo, pues, exterminando al otro. En vez de meterse por ese camino trillado, fracasado, y experimentar nuevas fórmulas de democracia, de participación, se cogieron para la cosa comunal, para el Estado comunal, y para todo ese invento que no estaba en la discusión de la Constitución, que además, desde el punto de vista de las ideas, era una cosa atrasada, es una cosa atrasada, todo eso es una cosa atrasada, porque estás imponiéndole a la sociedad una organización que no es la que ella tiene, sino la que tú, desde el Estado del Poder, le pones. Y que además no nace de la propia sociedad, sino que tú la impones. Eso ha pasado, ¿te acuerdas?, con las comunas, con todos estos mecanismos que se ensayaron, incluso con el movimiento sindical, toda esa estructura paralela de sindicatos, bueno, todo lo que conocemos que ha ocurrido, y que están allí, pero que eso no tiene, no funciona. Tú, fíjate, Manuel, yo hice un intento hoy, tengo varios, cada vez que invito a alguien del gobierno, trato de no ponerme a pelear, a descalificarlos, porque creo que el país, en este momento, necesita puntos de conciencia, ¿de acuerdo? Y en vez de esa descalificación, hay que recurrir más bien al reconocimiento, yo te reconozco el reconocimiento a mí, para poder avanzar. Pero, eso es una cosa que uno intenta, y te das cuenta que hay 20 años de confrontación, de líos, de insultos, de descalificaciones, de, tú eres más malo, porque cuando uno oye a la oposición diciendo que el gobierno es narcotraficante, que no sé qué cosa, que vende drogas, que se yo, todas las cosas horribles que se dicen, pero cuando oye al gobierno hablar de la oposición, fíjate, oye Francisco Torrealba, o la acaba cuando estuvo conmigo, y que empiezan a decir, no respetan la constitución, quieren violar la ley, quieren tumbarnos, son malos, además corruptos, ladrones, terrorismo. Entonces, claro, en ese debate de acusaciones, no hay pón de coger, porque es un conflicto permanente que tiene el país. Así es, bueno Kiko, tenemos que ir al corte, ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.